Chiles, hortalizas, frijoles, semillas, hojas de maíz y dulces son solo algunos de los ingredientes que dieron vida a los 30 vestuarios que participaron en la octava edición de la pasarela gastronómica Cine El Sabor del Séptimo Arte, organizada por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Por octavo año consecutivo, alumnos de la Licenciatura de Gastronomía dieron cuenta de su ingenio a la hora de crear los diseños inspirados en el cine nacional e internacional. En el desfile destacaron atuendos basados en películas como Alicia en el País de las Maravillas, Naranja Mecánica y Frida, cuya elaboración requirió de mucho esfuerzo y varias semanas de trabajo. Los diseños confeccionados con productos comestibles y utensilios de cocina que resultaron ganadores fueron premiados con dinero, viajes, productos de cocina y un intercambio estudiantil. Para la Universidad del Claustro de Sor Juana, esta idea que surgió en el aula de clases es una actividad que da cuenta de la creatividad y conocimiento de los alumnos, además que contribuye a la formación interdisciplinaria y humanista de los futuros gastrónomos. Para Alimentar TV, Marlene González.